El Grupo Municipal Popular presentará una iniciativa para fomentar la rehabilitación de viviendas en Castellón, tanto las viviendas para su uso habitual como las destinadas al alquiler social. Asimismo, deseamos que el plan contribuya a la creación de empleo, por lo que pretendemos que mediante la introducción de cláusulas sociales y de cercanía podamos primar a quienes contraten a personas empadronadas en Castellón, así como primar el uso de material cerámico fabricado en empresas cerámicas de la zona.